En AgroRadio, el espacio de transferencia de conocimiento del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y la Producción Ecológica y FAPA de la Junta de Andalucía. Muy buenas y bienvenidos al nuevo espacio y FAPA. En esta ocasión vamos a hablar con Marta Bosquet, presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Buenos días, Marta. Buenos días, un placer estar con vosotros. Un placer para nosotros tenerte con nosotros esta mañana. Marta, cuéntanos, ¿qué es IFAPA para el que no lo sepa? Bueno, pues IFAPA yo diría que es necesario que esté, ¿no? Y la verdad es que me alegra esta entrevista porque es bueno que lo conozcan también los andaluces, no solamente el sector, que sin duda alguna lo conoce y lo valora, pero creo que también es importante que los andaluces conozcan sus instituciones. IFAPA es el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, que está escrito a la Consejería de Agricultura, Agua Pesca y Desarrollo Rural. Y principalmente nuestras labores, como a mí me gusta decir siempre, pues intentar hacer del sector, ya sea agrícola, ganadero, pesquero o agrícola, pues hacerlo más competitivo. Y entendiendo, por así decirlo, entendiendo que eso implica, pues hacerlo más sostenible también desde todos los puntos de vista, no solamente económico, sino también social y por supuesto medioambiental. Y todo eso, pues hacerlo a través de las actividades que son propias de IFAPA, como es la investigación, la innovación tecnológica, la formación y, por supuesto, pues hacer la transferencia de todo ese conocimiento que se genera en IFAPA, ya sea a través de la investigación, ya sea a través de la experimentación, pues acercarlo y conocerlo al sector y ponerlo a su disposición, pues como digo, pues para conseguir que nuestro sector andaluz, ahora alimentario andaluz, pues sea el más competitivo, lo más competitivo posible. ¿Con cuántos profesionales contáis en IFAPA? Pues en la actualidad tenemos, contando con todo el personal que trabaja en IFAPA, desde la gente que trabaja en campo hasta nuestro investigador y técnico especialista, que son el alma de IFAPA, porque son la propia razón de ser de IFAPA, en la actualidad hay unos 685 aproximadamente, arriba o abajo. ¿Y nos puedes contar algunas de las actividades formativas que lleváis a cabo? Bueno, pues actividades formativas hay muchísimas. Te puedo decir que, de hecho, en términos generales, hablando de números generales, hay más de mil actividades formativas para los profesionales en el sector agrario y pesquero. Nuestra formación, que se divide en formación institucional y formación especializada, formación institucional, para explicarlo y que se entienda, pues podemos decir que es como el tipo de formación con un carácter más arreglado. Quiere decir que es necesario dar esa formación para poder llevar a cabo determinadas actividades en los distintos sectores primarios. Te pongo como ejemplo, o para poder recibir determinadas ayudas, por ejemplo, para poder optar a la ayuda de incorporación que da la consejería, es preciso haber hecho los cursos de incorporación a la empresa agrícola, por ejemplo, o la de aplicador de productos fitosanitarios, o si nos vamos, por ejemplo, dentro del ámbito maripitismo-pesquero, pues la de marinero-pescador o formación en seguridad. O sea, esas son formaciones que, por así decirlo, son necesarias, ¿no? Como digo, para poder optar a determinada ayuda o para poder desarrollar determinados tipos de trabajo. Y eso sería la formación institucional, que te puedo decir que tenemos más de 67 actividades. Además, te doy el dato real, conforme a la memoria de actividades que hemos hecho ya del pasado año, porque afortunadamente es verdad que mi intención era aumentar mucho también la formación. Ese era uno de los objetivos y la verdad es que lo estamos consiguiendo si comparamos los datos de la memoria del año pasado, porque estamos hablando de 578 actividades, perdón, en términos generales, de 782 actividades de formación, ya te digo que hemos alcanzado más de 1.000. O sea, que el salto en formación, la verdad, es que ha sido considerable. Y luego tenemos la formación especializada, que es aquella formación que no tiene un carácter arreglado, pero que lo que ayuda es a mejorar o bien la capacitación de aquellos que ya la tengan o dar de por sí una capacitación profesional. Y, bueno, pues, desde nuestra escuela de pastores, por ejemplo, o desde nuestro curso de especialista en quesería, pues pasando, por ejemplo, por todas las distintas formaciones que hay en los distintos sectores productivos, ya sea sobre el olivar, hortícola, el vacío, leguminosa, frutos secos, etcétera, vitimicultura, en fin, o también sobre digitalización, riego o fertilización. Yo creo que, vamos, que es sumamente variada. Y la verdad es que también en ese aspecto, pues también podemos decir que hemos ampliado bastante, ¿no? Y del año pasado, que nos encontrábamos con 106 actividades de formación especializada, pues este año también la hemos aumentado a 181 actividades. Y la idea es también seguir creciendo en formación, porque entiendo que es muy importante. Yo creo que la formación que da IFAPA tiene también, de cierta manera, una vinculación directa con el empleo. Dentro de nuestros indicadores podemos decir que la formación que da IFAPA incide en un 85% en el empleo, o bien porque con esa formación sirva para poder alcanzar una determinada cualificación o capacitación profesional y te permita acceder a un empleo, o bien porque se mejore. Y, por ejemplo, te pongo el caso de nuestra formación de especialistas que sería, donde a lo mejor muchos de nuestros alumnos, a lo mejor tienen ya en explotaciones ganaderas, pero quieren darle también otra salida, en este caso, para transformación del actio. Y entonces, la verdad es que es una manera de diversificar la oferta que puedan ofrecer también. Entonces, la verdad es que algo, yo diría, pues vamos, muy importante en eso. La intención, como digo, es seguir aumentándola y el año que viene esperamos aumentarla también con nuevos ciclos formativos que puedan ofrecer nuevas salidas laborales. En este caso, también, sobre todo, centrando en el sector pesquero, que también necesita, la verdad, que de mucha ayuda. Y, Marta, ¿abarca y tiene incidencia en toda Andalucía, tanto en capitales de provincia como en pueblos? Sí, hombre, ahí, quien no lo conozca, pues tenemos centro IFAPA en las ocho provincias andaluzas. Concretamente, hablamos de que tenemos 15 centros y 21 sedes. Cuando hablamos de la diferencia de centro y de sedes, porque a lo mejor un mismo director puede ser director de distintos centros. Por ejemplo, en Almería, ya que este programa se radia en Almería, pues tenemos que el centro principal es La Mojonera, pero tenemos una sede también en el centro de La Cañada. Luego, también tenemos nuestro centro de formación náutico pesquero. O sea, que en Almería, por ejemplo, podríamos decir que teníamos dos centros, pero con tres sedes. Eso es lo que es en Almería provincia. Así, pues, en el resto de provincias. Y creo que eso es también lo que marca un poco la diferencia de IFAPA, nuestra singularidad. El hecho de tener centros, y además que recogen distintos aspectos, centros donde hay investigación y formación, centros donde hay solo formación, centros donde hay solamente investigación, que abarcan, como digo, todos los sistemas productivos primarios, porque están más focalizados en agricultura, otros más en ganadería o también en pesca y agricultura. Y luego, pues, el hecho de tener 1.300 hectáreas de cultivo repartidas por toda Andalucía, laboratorios, bodegas experimentales, también almazaras experimentales. En fin, mucha serie de equipamientos, ¿no? Que yo creo que es lo que nos dan esa singularidad de IFAPA y que, como trabajamos directamente en campo, en el territorio, nuestros profesionales trabajan directamente en el campo, en el territorio, pues, son esa oferta de investigación que a lo mejor puede ser distinta a otros centros de investigación, ya sean públicos o privados. Pues, Marta, muchísimas gracias por explicarnos un poquito sobre IFAPA y por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad de acercar un poco más el IFAPA a nuestros andaluces, y en este caso, a nuestros almerienses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Marta Bosquet, presidenta de IFAPA. Pues nada, les esperamos la semana que viene con una nueva entrega del espacio IFAPA. Hasta pronto. En AgroRadio, el espacio de transferencia de conocimiento del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y la Producción Ecológica IFAPA de la Junta de Andalucía.